¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va a explotar! Bien, lo tengo Bien, lo tengo Me dieron Me dieron Uniformado Uniformado Una luciérnaga Necesito medicamentos Cúbreme Ya está uno menos Una luciérnaga Cuídate Cuídate Bien, lo tengo Dame un minuto Bien, lo tengo Cúbreme Un rezagado menos Maldito ¡Dale uno! ¡Me dieron! ¡Orientemos dos con humo! Bien, lo tengo Terminé Salgamos Bien, lo tengo Va a explotar Bien, lo tengo ¡Suscríbete! Iran hermano ¡Lenve a uno! ¡Nadie se recupera de eso! ¡Luciérnaga! ¡Allí! ¡Cayó! ¡Bien! ¡El humo va en su dirección! ¡Un rezagado, men! ¡Están oyendo! ¡Un rezagado, men! ¡Bien! ¡Lo tengo! Mantente alerta ¡Bien! ¡Lo tengo! Mantente alerta ¡Terminé! ¡Sargamos! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Atención! ¡Bomba lista! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Atención! ¡Bomba lista! ¡Un rezagado por aquí! ¡Bien! ¡El mecanismo de quien ocupar! ¡Cúbrame mientras me ocupo de esto! ¡Terminé! ¡Sargamos! Bien, lo tengo ¡Va a explotar! ¡Atención, bomba nil! ¡Me vieron!